james clark muy bien se ha dejado aquí señor pero se lo necesita el el altavoz el altavoz ese y el subtítulo es que la escalera de la piscina todo reventado ahora podemos pasar por ahí dios madre mía esta gente que hace esto de puzzles así ya que no le salen, no le salen los juegos que le pasa tía eso tampoco me gusta nada ahí tenemos una carta a ver de 1934, autor personal de Dr. Pulley en un momento en el techo de la sala de la caldera a la atención de todos sepan que debido a un fuego de agua de la alandería el techo de la sala de la caldera se ha derrumbado y no ha causado daños significativos a la maquinaria de la planta y al suministro de agua dadas las circunstancias hemos tenido que tomar la difícil decisión de cerrar el balneario con efecto inmediato hasta que se pueda reparar lo que puede llevar varios meses se ha informado a los vóspedes y se han aburrido les ha pedido que abandonen sus habitaciones para esta tarde atentamente entonces este es un cliente afectado y vamos a inspeccionar abre y ya está a ver a ver esa es una puerta tiene cuatro clavos voy a pegar una patada voy a buscarlo tío pero tengo que quedar no se mueve el muñeco uff lo han lanzado roto rotisimo y y todo lo que pueda decir eh venimos de allí no hay otro camino por aquí muy buena mark muy buena mark ver si voy a ponerme al lado de Kate y no moverse el personaje vamos a encender la linterna y visitantes para tratamientos de pareja reunanse en las puertas del vestíbulo en recepción tratamientos de pareja Mark y Kate Y ahí viene esta invitada Se van a dar por ahí Se van a separar de ellos Esta se abre Y esta también A ver si puedo abrir esto Seguid buscando otra salida Mark, ayúdame Creo que podemos echarla abajo Tres, dos, uno, ya Qué payaso ¿Kate? ¿Qué ha pasado? Volveremos, quédate ahí No es prisa Ha dolido ¿Qué? Esto no estaba en el guión ¿Qué? Esa es la que hay, ¿no? Este tiene un juego Nosotros como quieren Qué paranoia Demasiado paranoia esto Gis Dímite como efecto inmediato Para cuando lo leas esto Ya habría abandonado la isla No me busques No lo dejo Estoy harta Mónica Es la pareja Del funcionario Que estaba muerto De ahí Suéltame Suéltame Hijo de puta Ya no Esto es un trozo Pero es que dicen Que habían desaparecido En el 2017 Que habían llegado A arreglar El edificio ¿No? ¿Dónde está Mark? Hostia Me he separado de Mark ¿Dónde está el idiota este? ¿Dónde está? Señor Domet Señor Domet Señor Domet ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí Ya está Ahí está Por aquí se puede subir En teoría Voy a ver la puerta esa Y esto de aquí Coño Coño A 29 ya Parece que brillaba algo Me queda esta puerta a la izquierda ¿Hay cuervos? Coño Con su puta mano Y ya hemos visto todo no voy a solo una mano quédate cerca obviamente qué coño ha pasado mira lo iba a decir digo tiene un cordero o algo atado yo por ahí no bajo no sé dónde venía yo ahora por aquí no venían o sí esta es la tarjeta la de la cuerda la que hay la Mónica Mónica era ¿cómo se llamaba la que se la que había dejado a Gis? vamos eran 17 trabajadores son por ahí bueno tenemos que bajar con la fuerza ¿debe haber un modo de salir? ¿salir? no sé esto está muy oscuro no tomó la marca no quiero no quiero es el camino no quiero ver nada no sé ni por dónde he bajado no sé no sé no sé no sé ¿Cómo lo hagan largo? ¿Sabes que lo dejamos, no? Aquí no llego, bajaron un salto, ¿por qué? ¿No es el mismo sitio? Vale, ahí salto y subo por ahí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Esto es muy exigente el juego. Quiero tener puestos fáciles. Oye, nenes. A ver. Otra. A la mierda. Ajustes. Tu habilidad. Indulgente. Venga, tengo que ser de aquí. Esas. Venga, para que no se rica. Vamos a ponernos riguas. Eh, jovenida. Es que si no me pasa otra noche ahí, eh. No es plan. Joder, esta gente necesita una limpieza, me viene. No es plan. No es plan. No es plan. Sí, sí, sí. Me voy a separar ahora aquí. Sorpresa. La música. Mark. No viene. ¡Mónica! ¡Por favor, cállate! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Es alguna clase de mensaje? Intenta asustarnos. O decirnos algo. ¡Hostia! ¡Pues cabrón, no! Me subo que... Tiene una plancha de esas como la de... La de Michael. Esa de presión. ¡Vaya! No, no, no. Me voy a estar al spa. No sé hasta qué punto se puede volver para atrás. Es decir, si volviera para atrás, a lo mejor podría abrir una puerta ahí. Eh... Se llama a Mónica, ¿no? No tengo tarjeta de Mónica. Es lo más de donde ha ido el cuerpo de Mónica. Sí. ¿Puedo ir a la puerta secundaria? Sí. No lo jena. Es mucho tiempo en el agua superior. No lo jasen. No, no. Sobíjamos. ¿Hay algo? La gate se había quedado ahí abajo, ¿no? No, aquí arriba Ahí está Aquí, movamos la mesa ¿Hola? ¿Mark? ¿Jamie? Aquí Kate Estamos bien Estamos bien Menos mal Tenemos una llave ¡Salgamos de aquí! ¿Es el 81? ¿Has oído el Michael? A ver si estoy muriendo en el armario ¡Alejate de mí! No, otra habitación, ¿no? Otra habitación Me llevan juntos, tío No entiendo ¡Hola! Un reto de esos Uno contra el otro La que quiere una Y la que quiere la otra ¿Qué es esto? Yo no ¡Sacadme de aquí! ¡Deprisa! ¡Es otra trampa! Están enferradas ¡Mierda! ¿Qué es eso? Un filo de de asoma No, no, no puedo Respirar Las ventanas están soldadas Joder, lo que quiere es que miremos Eh, mira Hay un regulador ¿Les dará aire? No A las dos no Está chupando todo el aire Hacia quien apuntemos esta palanca Va a morir ¿Qué? ¡Hace algo! ¿Quiere que elijamos, verdad? ¡Dios mío! No puedo Si no hacemos algo Ambas morirán, Mark ¡Jimmy! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! Hay que elegir ¡Ya! ¿Se puede decidir? Lo siento, Erin Lo siento mucho Las cosas al revés Gracias a Dios No 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 Puedo Lo siento, Erin Yo Lo siento mucho Lo siento, Erin Lo siento, Erin ¿Es Charlie? ¿Es Charlie? ¡Erin ya no! ¡Ya no está! ¡Joder! ¡Erin ya no está! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Amy, yo… Gracias. ¿Qué cojones debía hacer? No es culpa nuestra, sino de Dumet. Nos ha engañado. Necesitamos un plan. Olvidaos de sus juegos, trampas y toda esa mierda. Pensad en los asesinos de los que hemos hablado. Siempre hay una debilidad. ¿Quieres que lo invitemos a un té y lo psicoanalicemos? Sugiero que usemos la cabeza. Es Charlie. Es lo que escribió. Es Charlie. Debe significar algo, ¿verdad? Insinúa que Charlie está metido en todo esto. Con la grabación. Él fue quien nos trajo aquí. Insistió en ello. ¿De qué estás hablando? Es de locos. Podemos pensar todo el día, pero si luego no salimos, dará igual. No soy detective. Solo quiero sobrevivir. Hacer de detectives es como sobreviviremos. Con sus reglas perderemos. Debemos ser más listos. Intenta eliminarnos de uno en uno. Permanezcamos juntos. Esperad. Puede estar escuchándonos ahora. ¿A dónde vamos? De vuelta al ferry. Se fue, ¿recuerdas? Tiene una cadena. Podríamos traerlo. Un quizá no basta. El faro. Quizá podamos pedir ayuda. Hay barcos de policía patrullando el lago, ¿verdad? Desde aquí. Los faros deben verse a kilómetros. ¿Estás grabando algo? ¿Por qué no nos van a creer sin pruebas? ¿Quieres que grabe como intenta matarnos? Y los cuerpos para la poli. ¿Oís eso? Las paredes vuelven a moverse. No te ser vales, la andrúa. Vamos a ir juntos. Está nada mal, ¿eh? Espera, no, no. Mierda. ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué coño! Ni de coño aguanta la correa de la cámara sin peso. Mira, la coña. Había desprevenido. Sin cámara. Se está riendo, no se va a meter la mano, ¿eh? Bueno, prometí muertes que iba a haber hoy de personajes y se han muerto todos, ¿eh? Con suerte ya lo vamos con alguno al final. Son muy estúpidos los personajes, la verdad. Que te vi en brevista la primera, ¿vale? Pero que encierra uno a uno. Bastante tontitos. Entonces... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 a ver que estoy aquí su puta madre ¿qué? ¿me vuelve? ¿de dónde? ¿dónde es con los vendrugos? mal rato me sigo abriendo el botón por si acaso Oye. Oye. Y acaba de iris a desayar tal cual. Es la Kate. 72. 93. ¿Y te voy a acordar? ¿Y algo ahí en la pared? No sé ni por dónde tirar, tío. ¿Se va a mover alguno de estos? Este está tapado. ¿Qué? ¿Qué? No voy a acordar. ¿Qué? 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 atrapar coge esa mierda si dejas la reja quitada el tío va a sospechar un poco no Oye, no soy una puta rata de laboratorio con la que jugar Pero es que el tío no puede estar atento a los tres a la vez Tiene que haber alguien más, si no ¿Y ahora qué? Vamos a sacar el tester Hostia, esto es complicado, ¿no? Manitas Manitas Sí, vamos allá ¿Ese ha roto? Proveza Relaja, voy a poner grueso en la respiración Esta habitación de la Erin Grata ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Pero la Jimmy la que va a... O los estos acogidos, ¿no? 50 Esto se abre ¿Qué? Ah, vale ¿Dónde controla todo? Pero esta va a llegar a donde estaba el Mark ¿Dónde está el pavo? Ahí está el Mark Uff, esto es un... un presagio aplastado Ya monta un gran hermano aquí, vamos Dios Hay montones de cámaras Oops No 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 Pero ¿Quiere saber qué significa ser un asesino? ¿Ha estado en el Museo del Centro? Tienen un cuadro de este pintor, me he olvidado del nombre, uno famoso. Pintaba vacas colgadas de ganchos en el matadero. Si llevas a una persona normal al matadero, acaba echando hasta la primera papilla. Pero si lo conviertes en una pintura, de repente es arte. No hay diferencia entre los dos. No, no la hay. No me mire así. Tengo razón. Lo entiende. Sé que lo entiende. Debe hacer algo que de verdad importe. Hacer que la gente sienta algo que jamás ha sentido. Romper la ilusión de que tenemos algún tipo de control. Piensa en el acto más profundo que haya hecho, en lo más hermoso que jamás haya creado. Y le prometo que no puede compararse con ver la vida de alguien escaparse de sus venas. Ver el miedo en sus ojos. Sentir como forcejean para librarse. Oírle rogar. Oírle rogar. Suplicar. Ese momento. En que alguien se da cuenta de que ha llegado a su final. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Ese es el verdadero arte. Eso es lo que debes ser. Un artista. Un escultor. Un arquitecto. Veo el brillo en sus ojos, agente Munday. No me engaña. Mírase ahora, ¿eh? ¿Bótese del primero? Pues hágalo. Estoy aquí. El cuarto está insonorizado. No tiene ni que esperar a que pase un avión. No. Ahí. Ahí está. Ahora le veo. Nada mal. Nada mal. Las manos desnudas dan gusto, ¿eh? Pero la hoja deja una imagen mucho más bonita Tiene potencial, agente Munday Si de verdad quieres ser artista Esa sonaba una salida en Marc ¡Joder! ¿Por qué poco? ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Bueno, vamos a ver todos Esto que lleva ¿Qué es eso? ¿Qué interna es esa? Es un móvil Esto es que se dobla Hace una SP bueno, lo vamos a dejar aquí en esta parte de directo nos quedan tres personajes vivos, de cinco no creo que quede mucho más al juego yo creo que en el próximo directo lo terminaremos ya será la fin de semana que viene así que aquí, justo aquí con Kate plegamos por hoy y os espero en el próximo gracias por pasaros, nos vemos chao chau